¿Necesitas una visita técnica para revisar tu producto? Ingresa a www.lg.com.mx y busca el icono de perfil. Presiona Iniciar sesión o Registro de cuenta. Si aún no eres LG Member, tenemos un video con el paso a paso para ayudarte. Ingresa tu correo y contraseña para iniciar sesión. Dirígete al menú desplegable de soporte y selecciona Solicitar reparación para comenzar. Puedes seleccionar uno de tus productos registrados o agregar uno nuevo. Asegúrate de tener la etiqueta de tu producto a mano, ya que contiene la información necesaria de modelo y serial. Haz clic aquí para encontrarla. Selecciona tu producto de la lista y completa los campos necesarios. Cuéntanos cuál es el problema con tu producto. Selecciona el síntoma y el subsíntoma que mejor lo describan. Te proporcionaremos una lista de posibles soluciones según tu información, incluyendo códigos de error, preguntas frecuentes y más. Si las opciones predeterminadas no resuelven tu problema, continúa con la solicitud y cuéntanos más detalles. Elige las fechas tentativas de la visita y recuerda que están sujetas a la disponibilidad del centro de servicio que te atenderá. Ingresa tu información personal, incluyendo tu número de celular para el seguimiento. Acepta la política de privacidad y confirma que tu información está completa. Y listo, tu solicitud ha sido enviada. Recibirás una respuesta en tu correo electrónico o por llamada en aproximadamente 24 horas. En LG estamos comprometidos en brindarte el mejor servicio.